El Centro Cívico Gubernamental, el espectacular complejo que registra un avance de más del 83% y cuya conclusión se proyecta lista a finales del año, vendrá a representar un desadogo en las finanzas públicas en el pago de arrendamiento de unas 37 instituciones públicas que ocuparán las instalaciones. El diseño de la estructura muestra conceptos etnológicos, combinado con el modernismo, de una plaza cívica, rinde tributo a los mayas. Espacios como estos deben de dar la oportunidad de potenciar y de dignificar la capital. Que los hondureños se deben de sentir muy orgullosos de esto, porque al final del día es el patrimonio para ustedes. El Centro Cívico permitirá la concentración de las instituciones y un alivio al casco histórico de Tegucigalpa, donde se encuentran varias oficinas de gobierno. Además, dignificará la atención al público y permitirá un importante ahorro económico. El gobierno no erogará ningún recurso nuevo en la construcción de este complejo y se pagará con los arrendamientos actuales de edificios en donde funcionan oficinas de gobierno.